Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Visto Nike con Adidas, todo lo que me pongo me queda medida No me entero si ellos tiran, porque atrás real tengo que darle vida Caminos solo van subidas, y el que nos critica no mira su vida El precio acá no se mira, porque hacer dinero se hizo rutina Cuando entramos a los comercios, ya no miramos el precio Quieren llegar a todo esto, pero no alcancen ni un tercio Antes no teníamos nadie, ahora ven el progreso Por eso no fui como ellos, estuve cuando nadie estuvo acá En el trap, buscándome todos mis pesos, solo en la money es que pienso Raperos mendigando fiturín, lo cortamos todos con bisturín Nike con Adidas, yo soy su teen, yo parto los días aunque soy su teen Raperos mendigando fiturín, lo cortamos todos con bisturín Nike con Adidas, yo soy su teen, yo parto los días aunque soy su teen No me quieren ver ganar, porque van a perder Yo me siento Allen vs jugando con la 3, me tuve que buscar hasta que me encontré Mami, tengo que brillar, ni yo sé por qué Y ahora mejor no se midan, porque me llego mi hora Visto Nike con Adidas, yo pago, no me promocionan Visto Nike con Adidas, todo lo que me pongo me queda en medida No me enterezo y ellos tiran, porque atrás real tengo que darle vida Caminos solo van subidas, y el que nos critica no mira su vida El precio acá no se mira, porque hacer dinero se hizo rutina Visto Nike con Adidas, yo me la compré joseando todo el día Tuve la COVID, también la Zoom, tuve la 13 y la Reebok, boom Tenemos mira, que tienen Zoom, mi negro disparan como en el Doom Tengo mi club, pero no soy el cum, mi porro siempre es más verde que joven Estoy bien alto, nada me la baja, todos quieren todo, ninguno trabaja Voy de party, tu puta me halaga, todos hablan, nadie dice nada Soy cubana, parece prestada, estoy con Rivera, soy cara cortada Hace tiempo en la mermelada, ninguno de estos está inventando nada Visto Nike con Adidas, solo se preocupan, ¿qué hago de mi vida? No me llevo por la envidia, yo no sé qué es eso, lo mío es familia Siempre ando en la mía, si llamo a la balma, traen lo que le pida Más de uno se me vira, no me interesa, yo ando de gira Visto Nike con Adidas, todo lo que me pongo me queda en medida No me entero si ellos tiran, porque atrás arriba tengo que darle vida Camino solo va en su vida, el que nos critica no mira en su vida El precio acá no se mira, porque hacer dinero se hizo rutina